Muy buenas tardes, estos biostractos online Hoy estamos transmitiendo desde una locación que no vamos a decir dónde, pero estamos viendo de frente la corte La corte que siempre nos está sentenciando y apuntando con los dedos, hoy va a ser tamizada también Vamos a evaluar el trabajo que ha hecho la fiscalía Con respecto al caso de Mario Cerdas, vamos a tener varios activistas, vamos a tener varios expertos Uno en medicina, al menos, y otro en leyes, se incorpora con nosotros en micrófono Isaac, perdón, Isaac Vargas Y quiero saludar también a Valdo que está con nosotros llevándonos las perillas Este es un programa más, estamos agradecidos con Biostractos, nuestro patrocinador Y estamos con una tarea importante hoy acá Cuéntanos Isaac Primero presentarte, perdón, contanos Nos gusta que aflore primero la persona y antes el motivo por el cual estamos aquí Por favor Bueno, muy buenas tardes, tengan ya todas y todos Es un placer estar acá con ustedes en este programa Excelente Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad Bueno, mi nombre es Isaac Vargas Llevo más o menos dos años y medio haciendo investigaciones en la parte legal Sobre el cultivo de cannabis con fines de consumo personal Sobre eso es mi tesis de licenciatura en Derecho Y he tenido un poco de la mano el caso de Mario Cerdas Porque es parte de la investigación Y porque don Mario me ha dado amablemente acceso al expediente Entonces podemos hablar un poco sobre el tema Ok, entonces con magnífica propiedad nos vas a hablar del tema Y espero tal vez, Valdo, que nos pongas ese audio que Isaac nos ha pedido Por favor, para tirarlo, para ver la opinión de... ¿Quién es ahí? Para contextualizar un poco Esa es la opinión de don Walter Espinosa Que es el director del OIJ Eso fue en una entrevista transmitida por Amelia Rueda En la cual da declaraciones sobre el día del allanamiento acá Bueno, en el lugar de la casa de don Mario Cerdas Excelente, tírelo por ahí, Valdo Buenos días La delegación del organismo de investigación de Alajuela Realizó un importante allanamiento Relacionado con una investigación por cultivo y venta de marihuana Estos hechos estaban sucediendo prácticamente en frente al edificio de tribunales de justicia Y eran cometidos por un abogado de 61 años de edad Identificado como Mario Alberto Cerdas Salazar Esta persona había sido sindicada ya anteriormente por el organismo de investigación judicial Y se ha pasado por la comisión de este mismo hecho delictivo en seis oportunidades anteriores En primer lugar, la cantidad de droga decomisada En segundo lugar, el hecho de haberle comprado de manera directa a él en por lo menos ocho oportunidades En la circunstancia adicional de que logramos decomisar marihuana que había sido adquirida previamente por terceros No relacionados con la policía directamente de este sujeto Y porque adicionalmente tuvimos posibilidad de acceder a alguna información Fraguada por él mismo en la que él interviene y participa En el que él claramente manifiesta precios Indica que su actividad es la comercialización Señala que se dedica a la venta de marihuana Y alude a los plantillos que tiene su vivienda Eso significa que sumados estos elementos Estimamos nosotros que es sumamente probable Que el resultado que se ha obtenido en los casos anteriores Sea diferente y ahora se decante más bien por un tema condenatorio El allanamiento fue en dos viviendas En el lugar donde él vive que queda aproximadamente a 175 metros del edificio de Tribunales de Justicia Que está todavía en proceso la ubicación del lugar Y el otro que es un inmueble que está diagonal al edificio de Tribunales de Justicia Ahí es donde él tiene el plantillo Y ahí tiene una oficina porque él es abogado Pero adicionalmente en algunas oportunidades y en procesos anteriores Él lo que ha señalado es que él suple marihuana A personas que tienen algún problema de salud Y que la cultiva para su propio consumo En este caso pues esa versión si es que la manifiesta Va a quedar absolutamente destruida Porque el bagaje probatorio es muy fuerte y muy impactante Tal vez un poco para hablar sobre lo que dice don Walter en esas declaraciones Cuando le preguntan a él cuál es la diferencia entre este allanamiento Y los otros cinco allanamientos que se han dado con anterioridad O con el proceso anterior que está cerrado por la sala tercera por cierto Él dice en primer lugar la cantidad de plantas Y en segundo lugar que se dieron Supuestamente según dice don Walter Se dieron compras en ocho ocasiones En el tema de la cantidad de plantas La sala tercera, la Corte Suprema de Justicia En la sentencia del caso anterior de don Mario Cerdas No tengo por acá el número Pero es como la 281 del 2018 si no me equivoco Ahí dice que la cantidad de plantas no es un elemento determinante Para señalar que existan fines de tráfico Porque digamos lo que se ha desarrollado Tanto en la jurisprudencia como en la doctrina Y que incluso don Walter Espinosa en un libro suyo Sobre tratado de psicotrópicos y superfacientes Él señala que son necesarios los fines de tráfico Para que se configuren los delitos Él incluso dice Y en el segundo tema que dice don Walter Que supuestamente se realizaron ocho compras controladas Esto cuando uno tiene acceso al expediente Y tiene la oportunidad de constatar en el mismo Se observa que en ningún momento hubo una compra Que siempre cuando Si don Mario dio cannabis Alguna persona lo dio a título gratuito Incluso me permito leer Lo que se dice literalmente En la orden de allanamiento Que emite acá el juez de Alajuela Dice El día 22 de septiembre del 2018 Un colaborador de la policía judicial de Alajuela Se dirigió a la vivienda investigada Donde Cerdas Salazar mantiene el cultivo de hogas Y adquirió de sus manos de forma gratuita 3 gramos de semillas de la planta cannabisativa 16 gramos de sumideras de floridas Y raíces de semillas de la misma planta Como se puede observar acá se habla de manera gratuita Y se habla de una distribución Y en el mismo texto De don Walter Espinosa Donde cuando ha escrito sobre la materia Él dice En el tema de la distribución Dice El tema relacionado con el suministro Linda con el fenómeno de consumo Compartido de deogas Que por su manifestación conductual Apareja el intercambio y suministro Gratuito y mutuo De dosis de deogas De distinta naturaleza En este caso Es válida Decantarnos Por afirmar la atipicidad de la conducta Pues la posibilidad de la afectación Al bien jurídico No es siquiera remota Ya que el consumo Queda referido A toxicómanos Que por tal condición Se ven impedidos de consumir Sin que exista el riesgo alguno De incidir En la salud de otras personas A pesar de que esto tiene un paradigma Que me parece muy malo Digamos que es en el tema De ver a los consumidores Ahí la parte legal Está totalmente obviando De que estamos hablando De una medicina natural Como la cúrcuma Como el jengibre Como el sábila ¿Verdad? Este Como la salvia blanca Este Es una planta Que está satanizada Esa parte la podemos Tratar de abordar Porque te Te ha sido directamente Al tema De lo que la fiscalía Y las contraopiniones Del caso ¿Verdad? Y el contraste Y la inconsistencia Que observas Desde el punto De vista técnico legal Del caso Incluso Bueno El tema del uso medicinal En la ley De psicotrópicos Y superfacientes La número 82 El 4 Que reforma La 77 86 En el artículo 12 Permite el uso medicinal De cualquier Superfaciente Y psicotrópico Y establece En el artículo 2 De la ley El deber de los profesionales De medicina De prescribir eso Y el deber del Estado De regularlo Y de controlar ¿Qué ha pasado en Costa Rica? Digo En Costa Rica Tenemos regulados Otros estupeficientes O psicotrópicos Como por ejemplo La morfina Que es un opiazo Pero no tenemos regulado El cannabis Digamos A pesar de que La misma legislación Lo permite Los mismos convenios Y tratados internacionales Lo permiten Para usos medicinales Y eso es por Por un tema De intereses económicos Y políticos Desgraciadamente ¿Por qué? Porque El lobby farmacéutico El lobby de ciertas empresas Es muy grande No solo en el país Sino de manera transnacional Entonces desgraciadamente La industria del cannabis A pesar de que Los usos medicinales Son comprobados Por múltiples investigaciones Y por múltiples Profesionales En las materias No han querido desarrollarla En el país Ante esto Tanto Don Mario Como muchas otras personas Han tenido que acudir Al autocultivo Y al cultivo Para fines de consumo personal Y muchos pacientes Digamos Le digo yo Que he trabajado Durante dos años y medio Investigando Y publicando Un poco sobre la materia A mi todas las semanas Hay gente que me dice Mira vos no sabes Quien puede conseguirme CBD O quien puede conseguirme THC Porque la gente Ha visto los usos medicinales Y las propiedades medicinales Que tiene Y la gente Desesperadamente lo quieren Y han tenido que incluir Al mercado negro Por una omisión Del estado Que el estado Es el que más bien Tiene la obligación De garantizar Esto a los pacientes Han tenido que incluir A esto Yo creo que El acto de Omario Más bien Está amparado En un estado De necesidad justificante Porque el viene A suplir O hacer lo que el estado Ha omitido hacer Y este desperdicio Y recursos Que están haciendo Me parece un ilógico Jurídico Y racional Totalmente Ok Isaac Para los que se vienen conectando Porque ya tenemos Alguna gente Y algunos reportes Por ahí Si pueden lanzar preguntas También Porque aquí tenemos Un experto Se las trae Ojalá que puedas terminar Con bien todos sus estudios Por el alcance Y por el bien De este país Continúa contándonos Un poquito tal vez Como para incorporar Porque me gusta Digamos De lo que está pasando En el futuro O sea No nos quedemos Con esto Que ha ocurrido Que ha sido inconsistente Que nadie comprende Que nadie tolera Dentro de la comunidad Canábica De este país Que es gigantesca ¿Verdad? Cada vez tenemos Más gente Que piensa Y sabe Y conoce De que nos dan A torillo con el dedo El cannabis De raíz a flor Es una medicina Punto Y coma Porque seguimos Hablando de cannabis Porque Este Como usuarios Como pacientes Canábicos Como responsables En la materia De lo que es Consistencia Tecnocráticamente Científica Por todo lado Ya es tiempo De aclarar Estos aspectos Me gustaría Que hablemos De la diputada Soy la rosa Bolio Y el planteamiento De este ¿Cómo llamarlo? Es un proyecto Isaac ¿Cuál es tu opinión Al respecto? ¿Está ocurriendo El lanzamiento De un proyecto Que es un Copy-paste Like and share De otro Anterior Absolutamente ¿Cuál es la palabra? Bueno Hay pocos adjetivos Que resumen Pero aquí Como yo soy de la escuela Podría decir No sé Como Como muy quedadito ¿Verdad? Como muy orientadito Como muy facilista Hacia la gente Que luego va a arribar Porque si Porque si lanzamos Licencias De 50 mil Y 150 mil dólares ¿Quién las va a pagar? O sea Eso nada más Es lo que Estado El Estado va a recibir Pero ¿Cómo vas a montar Una empresa Después de esa inversión Que es Como quien Como quien va a sembrar Y es como hacer el hueco Nada más Es como un Como un peaje Del Estado Y usted Usted paga estos 50 mil Los 150 mil dólares Y supuestamente ¿Derecho a qué tiene Con eso? Bueno Por eso es que Baldo y amigos Vamos a analizar Este proyecto Denominado Ya estamos enfocando El documento en sí Que por aquí Isaac Está Muy claro En la materia Y va a lanzarnos Este Su análisis A continuación Sí Bueno Le cuento Que soy bachiller En derecho Sí Pero En el tema De Este Del proyecto De ley Contarles un poco Bueno Me imagino Muchos saben Que han existido Dos proyectos de ley Hasta el momento Incurriente legislativa El primero fue presentado Por el diputado Marvin Atencio En el año 2014 Si más no me equivoco Que era el expediente Como 19.915 Una cosa así Si no me equivoco Y el segundo proyecto Que fue presentado En este año 2019 Por la diputada Soyla Rosa Volume Es el expediente 21.315 Ambos proyectos Tienen particularidades En común Un poco interesantes Y un poco tristes La verdad Porque Bueno Si bien buscan Regularizar El cannabis medicinal Que es un deber Del estado Desde hace muchos años Digamos Desde siempre Desde que existen Las convenciones Los tratados internacionales Lo hacen De una forma En la cual Se pretende Favorecer El capital Transnacional Y el capital El alto capital Digamos No habría una industria En que podía acelerar Bien la economía Y que podía Dar y garantizar A los pacientes Y usuarios Su derecho fundamental A la salud Y su derecho fundamental Al acceso a los medicamentos Sino que más bien Lo hacen pensando En transnacionales Como Bayer y Monsanto Porque En este proyecto Bueno En el proyecto Marvin Atencio Se establecían Como seis tipos De licencias Distintas Algunos para cultivar Algunos para industrializar O algunos para cáñamo Y algunos para cannabis En el Atencio Iban Licencias De 25 mil A 150 mil dólares En el caso Del proyecto De Doña Zoila El 21.315 Se establecen Únicamente Dos tipos de licencia La licencia Categoría A Y la licencia Categoría B En la categoría B Únicamente se permite Es para farmacéuticas pequeñas Que compren los productos A las categorías A la gente Con licencia Categoría A Y que puedan Producir medicamentos Esos tienen un costo De 50 mil dólares Perdón Ok Y tal vez una pausa aquí Licencia tipo Esa es la categoría B Para la farmacéutica 50 mil dólares Para favorecer A una empresa Que pueda pagarlos Pero que tiene que Al final importarlos Porque no puede Ni siquiera procesarlos En sí mismo No, no Es para procesarlos Más bien Tiene que comprar La materia prima Alguien que tenga Categoría A Ok Para cultivo Establece la licencia Categoría A Digamos Establece solo Únicamente un tipo De licencia De cantidad De terreno Limitada Y pone el monto De licencia Que se debe pagar Cada 6 años Es de 150 mil dólares Entonces en tu cabeza Cabe una oportunidad De negocio Viable Para gente Internamente Aquí en Costa Rica O es simplemente O es simplemente un asunto Donde los actores Y grandes actores Van a ser Digamos Corporaciones internacionales Me imagino Que tal vez Dos más cararias O cuestiones así Algunas Sí, habrán capitalistas Importantes La gente La nación Los mismos de siempre Tal vez los accionistas De Teletica De la nación Y algunas personas Si puedan pagar 150 mil dólares Porque no hemos pasado A analizar esa parte Tal vez podíamos Dejarlo para la última Porque sé que Tenemos sangre en el ojo Porque los medios Y el control mediático No ha hablado del tema Solo una cosa Bernardo Que 150 mil dólares Incluso cada 6 años Es un montón de plata Sí Podemos Estoy seguro No son peanuts Que para muchos Emprendedores costarricenses Digamos 150 mil dólares Va mucho más allá De todo su capital Y digamos Y no es solo El tema de la licencia Sino que además Tienen que demostrar Resolvencia económica Y la capacidad Para gestionar eso Digamos Que son proyectos Multimillonarios Y lo quieren preparar Para temas De grandes empresas Que lo que hagan Es un manocultivo gigante Digamos Para que puedan Obtener rentabilidad Cuando Si utilizáramos Modelos diferentes Como el que se implementó Por ejemplo En Colombia En el cual Se fomenta Más bien Los pequeños productores Se fomenta La producción De campesinos Se fomenta La producción De poblaciones indígenas Podríamos Aprender mucho Y aplicar mucho Y reactivar La economía costarricense Que en buena y sana teoría De hecho Si usted analiza El preámbulo Del proyecto De Doña Zoyla E incluso El de Don Marvin Dice Uno de los propósitos De esos proyectos De ley Es reactivar La economía Y impulsar Una industria En Costa Rica Pero la economía ¿De quién? ¿De quién? ¿De qué país? ¿Quiénes son los actores internos? Por favor Analizamos un poquito Isaac Porque tengo que aprovechar Estos momentos Realmente Es una persona Muy informada Al respecto Y me interesa mucho Ahora hablaste De Colombia Sí Vayámonos un poquito Más al sur Uruguay Voy a emitir Una opinión Totalmente personal Al respecto Y que comparto Con gente Que tal vez Es una posición radical ¿Y será que este señor Que este Señor Mujica Hizo una movida Muy pillín Que favoreció el Estado Para Ahora sí Bueno usted puede tener 150 plantas Pero tiene que pagar La puya Bueno y ahora Puede sembrar Esas plantas Ahora en Uruguay Todo el mundo Puede usar Cannabis No solamente medicinal Sino recreativamente Asunto que viene pasando En cada uno De todos los estados De Estados Unidos Poco a poco Liderados por Colorado Oregon Y bueno California De luego Y no en todo lado Pero en ciertos condados Ahora estábamos aquí En un conversatorio Aparte Fuera de micrófonos De que cada vez son Más y más Los países En donde no se criminaliza No se penaliza El uso Ni la siembra Ni nada Pero Uruguay Uruguay está Como sociedad Un paso adelante Sí Bueno Uruguay es uno De los casos Que yo analizo Precisamente En mi test Analizo a Nicaragua Colombia Uruguay Nicaragua Por el aspecto Represivo Más bien Que tienen Colombia Por la guerra Contra las drogas Que ha hecho Y por el paso Que dio En la regularización Del cannabis medicinal Y Uruguay Porque Cuando usted Lee Cualquier escrito Del mundo Sobre cannabis Dice El texto Normativo Más amplio Donde se abarca Más etapas De la industria Es Uruguay Digamos Uruguay es un ejemplo Muy importante Y mucha gente Incluso lo critican Dice Mira Porque solo deja Ocho plantas En etapa de floración A las personas Que están realizando Autocultivo Porque limita El cultivo Con fines de consumo Digamos De cierta manera Y yo lo veo Como un texto Y como cualquier Cualquier texto Tiene que pasar Por la asamblea Legislativa Con muchas fuerzas Políticas Digamos Inicialmente La propuesta Del frente amplio Uruguay Que es el partido De Pepe Mujica Era mucho más Progresista Y más abierta A la libertad Pero como cualquier País Hay fuerzas más Conservadoras Y todo texto Legislativo Aquí en Costa Rica O en el país Donde sea Va a tener que negociar Y va a tener que conciliar Con las distintas fracciones Y fuerzas políticas Pero si Uruguay es un ejemplo Increíble De hecho La regularización En Uruguay No es como que se da De la noche a la mañana Yo antes comentaba Acá mismo Que estábamos conversando Que en Uruguay La primera vez Que un diputado Fue hablar sobre Regular el cannabis En la asamblea Legislativa Fue en 1998 En Costa Rica Se hizo hasta en el 2014 Y hablaron de cannabis medicinal Hasta el momento Ningún diputado Ha hablado O sea 16 años más tarde Imagínate Si O sea el chiquito Ya llegó a la A la universidad Y Costa Rica Llegó tarde Nosotros de hecho Ya estamos llegando Tarde al mercado Digamos Ya Hay varios países Digamos Uruguay No tanto Pero digamos Países como Israel Países Bueno Algunos estados De Estados Unidos Canadá Digamos Países europeos Se han metido En el mercado Y se han metido En la industria Digamos Y Costa Rica La está agarrando tarde Porque tenemos Las condiciones Para esto Y es algo Que debimos haber hecho Hace mucho tiempo Si Imagínate Hay gente Que se dedica a sembrar Para ellos Un consejo Andrés De tu parte Exacto De tu parte Perdón En el sentido Que hay un fallo El caso de Mario Es súper importante Como precursor Como elemento Con esa Con esa taladrante Actitud De que siembro Porque siembro Y estoy aquí Y me dejo ver Porque tengo el derecho Universal de serlo Punto ¿Qué piensas Para con todos Los temores Porque en este lugar De este señor De este gran maestro De este gran precursor Le han botado la puerta Tantas veces Que pues De los muchachos Que sabemos Que están por ahí Ayudándole a sus abuelitas A sus familiares Este Utilizándolo Este Con fines Que no vamos a cuestionar aquí Es un derecho ¿Qué le podemos decir? ¿Cuáles son las palabras Deliento En medio de esta confusión Mediática Que es a donde quisiera Entrar ahora? Mira Yo hace Dos o tres meses Estábamos dando un taller En el Colegio de Ingenieros Agrónomos Con la gente De Costa Rica Cultiva Y Era un taller Súper interesante Porque no eran Los muchachos Que siembran Para las abuelitas Las que estaban ahí Eran las abuelitas Y abuelitos Que estaban ahí Y que me decían Yo tengo Mi mata En el corredor de la casa Y yo estoy sembrando Yo le decía Eso es algo increíble Y eso fue algo Que permitió El ambiente De la sentencia 481 de 2018 De la sala tercera Que fue la que se emitió En el caso de Don Mario El año pasado Lo que ha dicho Esta sentencia Y no solo esta sentencia Porque eso es algo Que data Desde Desde el 2001 Prácticamente Que fue cuando Entró en vigencia La ley 8204 La jurisprudencia Dominante De la sala tercera De los señales De apelación De sentencia penal De hecho Esta sentencia 481 Hace un análisis Sobre eso Establece que Para que se configure El delito De cultivo Contemplado En el artículo 58 De la ley De psicotópicos Tiene que haber Fines de tráfico Entonces Yo lo que les diría A la gente Por el momento Digamos Es que Tenemos que ser egoístas Y que cada quien Que va a cultivar Debe tratar De que sea algo Para sus personas Y no Incluir en las ventas Ni incurrir en el tráfico Siempre y cuando lo hagan Están haciendo Una conducta legal No obstante esto Hay mucha ignorancia Por parte De los aplicadores De la ley Por parte De los aplicadores primarios Que son los policías Y del organismo De investigación judicial Hay mucha ignorancia Y mucha contradicción Entre estos Entonces Aún nos quedan Muchas batallas En los aspectos judiciales En los aspectos Políticos y sociales Para poder realizar Cambios en esto Digamos Tenemos que más bien Ver como nos unimos Ver como Contactamos Entre nosotros Ver como Hacemos músculo Político Y fuerza Contra Estos grandes intereses Porque desgraciadamente Digamos El sistema represivo Está sostenido Por el mismo narcotráfico Y por las propias Y por las propias Industrias Que no quieren Que se regularice El cannabis Ni que se permita El cultivo Con fines de consumo Personal Digamos Hay muchos sectores Con fuertes intereses Económicos Detrás de esto Y por algo Digamos A pesar de que En el caso De Mario Yatsiste La sentencia 481 La sala tercera Donde lo absuelve Toda pena Y responsabilidad Ellos siguieron Y esperaron apenas Dictaron la sentencia Para seguir buscando Otra investigación Y darle una persecución Que yo creo que más Que una persecución Objetiva Penal Que debe Que debe seguir La fiscalía Es una persecución Personal Que se lo tomaron Como algo personal Y como un agravio Los distintos funcionarios De acá Del OIJ Digamos Tanto de Alajuela Como el mismo director Del OIJ Se puede ver Desgraciadamente Disonancia cognitiva Y la no comprensión De la cosa De desaprender O sea Que nos habían dicho Los abuelitos Que esto era la obra Del mismísimo Satanás Y que era pecado Y que era una mata Intocable Intocable Bernardo Yo le quería hacer Una pregunta A los dos Ahora que Isaac comentaba Cómo funciona Esta cuestión De las licencias No hay que ir más allá Para darse cuenta Que si eso Se aprueba Tal cual Va a pasar Lo que sucede Aquí en las medicinas Que hemos visto Que hay diferencias Hasta del 1000% En los precios Con respecto A otros países Que la gente Que lo busca Para el CBD Que tiene mucho dolor Y que los opioides Comunes Que vienen en la farmacia No le hacen resultado Ya no podrían Tener acceso A la medicina Que es el cannabis Y el CBD Porque muy seguramente Estos grandes capitales Elevarían los precios Antojadicos Y es que no solamente El cannabis El problema Más grande aún Es que lo natural Está prohibido El Estado Tiene prohibido Validar El buen funcionamiento De un medicamento En este país Tienes que pagar 80 mil dólares A una firma Para que lo hagan En otro país Sí Desgraciadamente La regularización Ha ido En el hecho De desfavorecer Las condiciones naturales Más bien Digamos Yo incluso Hablaba con Don Mario Desarrollo mi tesis El hecho de que El cultivo El derecho De agricultura Es algo más Que un derecho normativo Un derecho Que nos da La propia naturaleza Porque cuando usted Estudia un poquito De historia Y ve que El hecho de la convivencia El ser humano En sociedad Se dio por la agricultura Más bien Tal vez para continuar Un poco Con lo que mencionaba Algunos de ustedes Antes Porque usted dijo Que culturalmente El consumo de cannabis Está permitido En Costa Rica Pero no solo culturalmente Jurídicamente El consumo de cannabis Está permitido En Costa Rica Y de cualquier sustancia Aquí existe El derecho De libre desarrollo De la personalidad El derecho De autonomía De la voluntad De cada quien Hacer con su cuerpo Y exponer de su cuerpo De la manera en que le plazca ¿Qué pasa? Digamos Hay algunos países Donde se prohíbe el consumo Nicaragua 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 es un ejemplo De esos Por eso de hecho Yo lo analizo Y en Costa Rica Antes de 1998 Si se penalizaba El consumo Pero a partir De la ley 7786 De 1988 Se despenaliza El consumo Y en el artículo 79 Se establece De la ley De psicotópicos Del 8204 Ahorita hay gente Se establece algo Que se llama Medida de seguridad Que dice Que cuando hay un consumidor En la vía pública Puede la policía Ofrecerle tratamiento Gratuito y voluntario ¿Eso qué quiere decir? Que a usted le pueden decir Mira Creemos que tiene problemas De adicciones Entonces si quiere someterse A un tratamiento Del IAFA Puede realizarlo Este El tema del consumo En espacio privado E incluso en espacio público No está penalizado Y en espacio privado Es una manifestación De la libertad De la propiedad privada Y todo esto Es una manifestación Incluso Del derecho De autonomía De la voluntad Y del libre desarrollo De la personalidad Entonces no sé Si hay alguna otra Consulta o duda Yo le quería preguntar Isaac Ahora que usted Está trabajando en la tesis Y que me parece Un tema súper interesante Por lo general Cuando se trabaja En una tesis Quedan engavetadas Y no tienen mucha difusión ¿Usted ha planeado Como que no pase Lo suyo Que no pase eso Con su trabajo Y que se pueda compartir Entre la mayor Cantidad de gente posible? Sí Yo creo que ahorita Es una manifestación De eso Más bien Que estamos Hablando un poco Del tema Que llevo dos años Investigando La idea mía Es convertirla En un libro El próximo año Vamos a ver Ahorita estoy En el tema De la defensa Espero defenderla En septiembre El próximo mes De la reforma De la reforma Sí o no Sí pueden actuar El análisis El análisis El análisis Que debemos efectuar Todos Y que incluso Sería genial Que realicen En algún momento Algunos tribunales Es si están realizando Las reglas de ética Y profesionalismo Que debe tener Cualquier periodista En el tema De objetividad Y no Yo creo que más Que los medios De comunicación También El mismo organismo De investigación judicial Que ese sí Se puede preguntar Uno si actúa Conforme a la legislación Al decir Y transmitir Por medio De la prensa Cosas contrarias A un expediente judicial Que ellos mismos Tienen Que ellos mismos Han realizado La investigación Y me parece Más bien Que en muchos casos Por ejemplo Las declaraciones Que antes transmitimos De don Walter Espinosa Y que las pueden encontrar En una publicación De Amelia Rueda Faltan a la verdad Son contradictorias Y carecen de fundamento Yo creo que incluso Don Mario Entualmente Podría cobrarle En un contencioso Administrativo Daños y perjuicios Al Estado Por todo lo que Está habiendo En el proceso Y por las declaraciones Que faltan a la verdad En emitidas Por don Walter Y por otros funcionarios Isaac Agradecerte Infinitamente Este lamparazo Esta iluminación En cuanto al Marco legal Me siento Muy orgulloso Que gente como vos Gente joven Después de todo Hay conciencia En este país A nivel académico No salen los chicos Tan mickey maus De universidades públicas O privadas Por favor Por el acto De responsabilidad De ser Y no al parecer Pero vaya Que orgullo Tenerte por acá En los micrófonos De Bios Tractos Online De veras De veras De veras Un agradecimiento Para vos Muchas gracias A ustedes Por la oportunidad De participar acá Y no Es un tema Muy amplio Que hay que seguir Investigando Y distintos profesionales Tenemos que buscarlo Y hacer enfoques Interdisciplinarios Para poder lograr Más bien ahí De palabras finales Animar a todas Las personas Que nos están Escuchando En el hecho De que debemos De organizarnos Y seguir en pie De lucha Porque el camino Aún es largo En este tema Venimos hablando De la parte legal Y ahora queremos Asumir una Una contemplación Más de la parte Médica Aquí los invitados Y los que agarran El micrófono De Bios Tractos Online Se presentan De plano Para que nos cuentes Primero nos interesa Mucho saber Quién sos Cuál es tu persona Cuáles son tus motivos Y cuál es tu carrera ¿Sos un médico Pensionado Ahora actualmente Que todavía Seguis laburando Y en contacto Con tus pacientes Cuéntanos un poco Tu nombre Bueno mi nombre Es Tomás Azani Herrera Este Llevo 13 años Trabajando como Médico de cannabis Este en California Actualmente Veo casi todos Mis pacientes Este por vía De telemedicina Todavía mantengo Un consultorio En California El cual lo voy a cerrar Al final del mes Porque Venimos aquí En febrero A jubilarnos Entonces Excelente Ya hiciste todo El ciclo De profesional Pero estoy aquí En Costa Rica Me gustaría dar Mi experiencia Trabajando Como médico De cannabis Medicinal He visto Más de 60 mil Pacientes A los cuales Le he dado Esta carta De recomendación Y Bueno Aquí estoy California 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 es un Un mundo Esa costa Recostada Esa costa Temblorosa Desde la frontera Hasta Hasta San Francisco Y para arribita Un poco más Esos Esos Unos 20 años Tengo casi 62 años De edad Un tercio de tu vida Por acá Unos 40 años Allá en Estados Unidos Correcto Correcto Esa experiencia Tuya Este Te ha llevado A aplicar Este Cannabis En un lugar En un momento De tu vida En donde Tampoco era legal Como aquí en Costa Rica Yo quiero hablar Un poco de esa parte Te tocaron la puerta Los policías Alguna vez California 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 Tiene 24 años De tener Este Una ley Particular El estado Que Que permite La marihuana medicinal Pero no crean Que las cosas Este sean fáciles Todavía Hay mucha oposición Hay mucha corrupción Hay mucho juego sucio Más bien Este Estando aquí en Costa Rica Es como Cuando yo comencé En California En el 2006 Imagínate Entonces tenemos Un rezago importante Si Es como un déjà vu Cuando usted dice Corrupción y juego sucio A que se refiere Digamos que Por parte Por parte De la policía Porque Este La policía Muchas veces No obedece A las leyes Hacen sus propias leyes Hacen sus propias actitudes Y estamos hablando De la misma situación Aquí Un acosamiento En mi opinión Tremendo Hacia el licenciado Mario Cerdas Simplemente No le gusta Lo que está haciendo Y Están inventando Están inventando Cargos Con verbos Diferentes Para Acosarlo Así lo veo De mi punto de vista Y también Como han tratado La policía En California A mis pacientes A mis miles de pacientes De marihuana medicinal Ok Porque comprendemos Que no en todos Todos los estados O más bien En todos los distritos En Estados Unidos En la misma California Hay particiones Aquí soy legal Aquí no soy legal Y eso se presta Para un cierto ámbito La marihuana medicinal Está legal En todo el estado Lo que pasa Es que con el nuevo ley De la ley recreativa Del uso recreativo En California En California Entonces hay lugares Donde sí participan Condados y municipalidades Y otros que no Entonces si uno tiene La mala suerte De vivir En un lugar Donde no permiten Dispensarios O farmacias De marihuana medicinal Donde uno puede Comprar su producto Pues a uno Le quedan dos opciones Autocultivo Que es perfectamente legal O tiene que viajar A un distrito O una municipalidad Ciudad Donde haya un expendio Donde haya Cuéntanos un poco La experiencia de California Porque yo no me imagino Un boticario Como Don Eladio Aquí en Alajuela ¿Te acuerdas ese? Don Eladio Alfaro Me parece que se llamaba Sí Es un boticario El hombre hacía Y formulaba ahí ¿Usted qué es lo que tiene? Pa Y le quitaba Le ponía un poquito Más de azufre ¿Verdad? Y hacía un encuentro Específico para esta persona Yo creo Y comprendo Que los dispensarios Médicos de cannabis En California En Estados Unidos Colorado En donde sea legal Ellos tienen medicamentos Muy específicos Usted como médico Y en su experiencia Cannabis es Es una flor Maravillosa Pero vaya que tiene Sus strengths Sus variantes Y sus aplicaciones clínicas ¿Cómo la ves? ¿Cómo son? Contanos ¿Qué es lo que La oferta que tiene Un paciente allá? Bueno, tal vez Por edad Por experiencia Yo soy lo que llaman Un bud bigot Un bud bigot ¿Qué es lo que se llama? Un bud bigot Es una persona Que cree que La mejor uso De la marihuana medicinal Es utilizando la flor Flor completa Todos los ingredientes Que ya están En la planta Y ingredientes Que desconocemos Sí, porque la verdad Es que Solo sabemos muy poquito Estamos aprendiendo Mientras caminamos Estamos en una maratón Mientras que estemos Aprendiendo Todas las propiedades De esa planta Mi preferencia personal Y también Se lo recomiendo A mis pacientes Es de utilizar La planta O sea Directamente de la planta Sí, directamente de la planta Y si uno quiere utilizar Por ejemplo Un método Comido Que es Más fuerte Y dura más tiempo Yo le recomiendo Que hagan un té Una infusión Bueno, es un té Es un té Que se hace con agua Aceite Y marihuana Bien molidito Y tiene Este El mismo Efecto De 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 algún producto Producido Con mucho más Sofisticación Pero de ahí Se hace de la planta Y tienen el mismo El mismo efecto Y más bien Está Usted está agarrando Este Toda la esencia Exactamente Como un aceite Pero Es básicamente Un té Es como hacer un aceite En la casa Pero se necesita Una olla Aceite En el hígado Le estaban dando Un montón De De gastritis Medicamentosa Posiblemente Porque los aines Doctor Son terribles Exacto Muchos medicamentos Por ejemplo Los antiinflamatorios Los famosos Inflamatorios Que aquí Receptan A diestra Hacen mucho Hacen mucho daño A los riñones Otros medicamentos Hacen daño Al hígado Otros medicamentos Son mucho más Adictivos Que la marihuana Y esta señora Estaba sufriendo Los side effects De los medicamentos Y quería consumir CBD Y productos Este De la marihuana Pero tenía mucho miedo Porque El doctor Le había dicho Un montón de cosas Malas Y todo Entonces Para hablar un poco De Que de malo Tiene por ejemplo El CBD Para el consumo De una persona Absolutamente Nada Malo Nada Calamita es una medicina Doctor Entonces Si es una medicina Pero es una medicina Con unas ventajas Muy grandes Por ejemplo Este No existe Sobredosis Para CBD Una dosis mínima Para tener efectos Antiinflamatorios Este Son 50 miligramos De CBD al día Digamos 25 en la mañana 25 en la tarde Pero eso es Apenas lo mínimo Otra gente Puede necesitar 300 500 600 miligramos Al día Porque el umbral Es muy personal Y no somos Tan irresponsables De recomendar Algo así Como de Tómese tres por día Y vaya con Dios Porque El seguimiento El caso De cada paciente Es muy particular Doctor Si y no Yo doy seguimiento Una vez al año Para mis pacientes Al principio Este Era cada tres meses Pero Después con el tiempo Uno se da cuenta Que estos son Los medicamentos Más benignos Que hay Entonces Seguimiento Encima No es muy necesario A menos que Digamos El caso Del paciente Es muy complicado Ok Hablemos De esos casos Particulares Porque la gente Piensa Y uno se da cuenta Cuando va caminando Cúrcuma y jengibre Que es digamos El giro de mi trabajo Por ejemplo Son antiinflamatorios Poderosos antioxidantes Liberan toxicidad Con radicales libres Y también Curan cáncer Y la gente Uno le llega Con una alternativa Como la cúrcuma Como el jengibre Que no son plantas Sino ancestrales Tan ancestrales Como el cannabis Pero Que ha tenido Mucho arraigo Porque Vienen insertadas En la medicina Tradicional china Bajan con la yurveda Vamos a ver Donde está el límite De profesional En la medicina Que puede decir Como Aldo dice ahora Un médico diciendo Que esto es malo Hasta donde llega El no aprender El no abrirse ¿Cuál es el mensaje Que le darías A tus colegas No de Costa Rica Sino porque nos escuchan En varios países Bueno es que Existe una gran Ignorancia todavía En el campo médico En cuanto a la marihuana Medicinal Yo por ejemplo A mí me gusta dar Yo tengo En una charla Que doy A escuelas de medicina Otros médicos Y es básicamente Cómo funciona El sistema Endocannabanoide El sistema Endocannabanoide Es un sistema Dentro de cada ser humano Que es tan básico Como el sistema De Linfas Pero nosotros No aprendemos eso Entonces Este Hay que Abrir más Este Campo Para Educar A los médicos De que La marihuana Si es una medicina De verdad Ahora Y al paciente También Decirle Y explicarle Que no es para la persona Que está enferma Porque la persona Puede estar bien Pero sabe que doctor Se vale estar mejor Y yo soy de los que pienso acá Que el médico Debería tener menos trabajo De pastillas Y que el paciente Debería llevar menos medicamentos Cada vez Que al médico Más bien se le paga Porque te den menos medicamentos Cada vez Y productos más naturales Y más sensatos con la salud Es una invitación Increíble Esas son las partes De mi práctica Que a mí me ha encantado Porque normalmente Un paciente llega Por ejemplo Un veterano de guerra Que padece de PTSD Exactamente Terrible Ok Llegan de la clínica De los veteranos Ni siquiera se puede hablar De marihuana Porque la clínica De los veteranos Milicia Es fundado Del gobierno federal Y a nivel Del gobierno federal La marihuana Todavía es un Estupeficiente Completamente prohibido Y entonces Ellos no No pueden Ni hablar Con sus médicos Y sus médicos En esas clínicas Tienen miedo De que les despidan Si comienzan a hablar De marihuana Entonces El típico paciente Veterano Me llega Y está tomando Cinco o seis Medicamentos Para su Estrés postraumático Exactamente Y con la marihuana Medicinal Normalmente le puedo Eliminar seis Medicamentos Entonces yo me quedo Feliz de la vida Son seis medicamentos Que las farmacias No van a vender Y ganar más dinero Sobre ese paciente Y el paciente Está feliz Porque no tiene Que tomar pastillas Y la marihuana Medicinal Le hace Mucho mejor trabajo De las seis Pastillas Peligrosas Y adictivas Que estaba tomando Antes Y en algún caso Doctor Usted ha encontrado Por ejemplo Estos pacientes Veteranos de guerra O algún otro paciente Que esté reacio A consumir marihuana Por toda la satanización Que ha tenido la planta Y que usted lo haya convencido A que la pruebe Normalmente Lo tengo que convencer La gente llega A su propia voluntad Pero un ejemplo Que nunca me voy a olvidar Un ex policía Que su familia Lo llevó a mi oficina Prácticamente a la fuerza El tipo llegó En una silla de ruedas De muy mal genio Me escuchó De muy mal genio Pero se puso de acuerdo Que iba a probar Este El tratamiento Con la marihuana medicinal El año entrante Llegó para su seguimiento Y estaba caminando Se sentó Se puso a llorar De la culpabilidad Que tenía Porque el trabajo De él Era acosar A los usadores De marihuana Durante años Y años Y el tipo Se puso a llorar Y me quería Comprar una casa Yo le dije Gracias Pero nada más Estoy haciendo mi trabajo No me tiene que Comprar una casa Y el señor Estaba súper agradecido Y me dio Un abrazo Porque Él pudo bailar En el matrimonio De su hija No necesitaba Un acido de ruedas Estaba Un hombre Completamente cambiado Y yo tengo Muchos Ejemplos Y anécdotas De gente así Es una medicina De verdad Pero Nosotros Tenemos que Trepar Una cuesta Para que Esto sea Más aceptado Si doctor Yo podría Quedarme corto Podría darle Las gracias A usted Por acompañarnos Aquí en nuestro programa Pero la verdad Es que es un honor Verdadero Se agradecen los favores Y bueno Pues Que dicha Que viene usted De Estados Unidos Aquí a Costa Rica Como un médico Responsable Con la conciencia limpia Con metodología nueva Con ganas de practicar Y ayudar a más gente Que yo creo que Eso es lo que hace falta Se sumó una hormiga Más A este túnel Que hay que darle Más claridad Estimado Maestro Tal vez algunas palabras Que nos puedas Libremente Conversar así Para aquello De las dudas Hablaste Del caso De Estrés Postraumático Yo soy bipolar Yo me parezco mucho A ese señor este ¿Sabes? Mi familia no tuvo tiempo De llevarme al hospital A mí me llevó la policía También Ahora Este Gracias a cannabis Y a la natación Soy una persona Que no consumo Ni media pastilla Una nueva persona Y estoy muy agradecido Con un primo mío Que responsable Muy responsablemente Y muy atinadamente Me ofreció ayuda al respecto Para todas las gentes Que no están conectadas Para todas las gentes Que vienen llegando Estamos hablando De medicina Canábica Y es una responsabilidad En este momento Para mí Saludar A la familia Cerdas Agradecer El camino Que nos ha señalado ¿Verdad? Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Al lado Este A un amigo tuyo Que hoy nos ha presentado Quiero Este Extender Y la verdad Es que mi micrófono Sobra Porque aquí está Viene llegando Don Álvaro Para que nos cuente Cuál es la No cuál es la última Sino que cuál es la penúltima Y qué insufrible La experiencia ¿Verdad? Porque la familia se quiere Y la familia se tiene El uno al otro Y yo sé que ustedes Tienen una relación Muy especial Claro que sí Bernardo Más bien Muchas gracias Por estar acá Y bienvenidos A Osvaldo Y a Tom Peor Sassani Y a todos los muchachos Que están por acá Mira Este Es una mezcla De sentimientos Desgraciadamente De no buenos Sentimientos Muchos Yo por lo menos En mi caso Sufro de una Indignación terrible Mi hermano Mario Es una excelente persona Todo el que lo conoce Y el que ha estado cerca De él Y además Casi que me atrevería A apostar Que toda la ciudad La abuela Sabe que es una Excelente persona Es un profesional En derecho Incluso él No litiga Él se dedica al notariado Es lo que le ha gustado Todo el tiempo ¿Por qué le ha gustado eso? Porque es tranquilo Porque no tiene que lidiar Tanto Con tantas cosas De leyes Y asuntos jurídicos Lo que Lo que nos ha causado Nosotros Como familia Pues ya se pueden imaginar Todas estas situaciones Nosotros hemos sufrido acá Donde estamos Hay sallanamientos Y más Ahora hay que sumar uno En la casa En la casa Patrimonial Eso es aparte Eso es aparte Sí Totalmente La casa patrimonial Allá De la familia Donde Donde yo nací Y donde hemos vivido Toda la vida Bernardo Te puedo decir Que Lo que más me preocupa De todo esto Y para usar Palabras Y tratar de no ofender A la gente A nadie Es el desconocimiento Que hay A nivel A nivel Institucional A nivel De tribunales A nivel A nivel De fiscalía A nivel De jueces A nivel De defensa Pública E incluso De mucha gente Que todavía Pues no maneja El tema De la cannabis Medicinal Hasta ahorita Hasta ahorita Hace un tiempito Para acá Yo tengo Voy a hacer Un paréntesis Yo tengo Más o menos Casi 10 años De compartir Información Científica Testimonios De personas Que han Que han Que han Recuperado La salud Y podría decir Hasta la vida Por medio Del cannabis Medicinal Yo tengo Mi propio Testimonio A mi el cannabis Me sacó Me sacó De De unas migrañas Marca Diablo Que yo sufría Producto De las migrañas Sufrí Después A consecuencia De las migrañas Sufrí Insomnio Que es muy lógico Una cosa con otra Y Y el cannabis Medicinal Me sacó Me sacó Primero De las migrañas Y después Como yo Era Era Cliente Del clonazepam Que era lo que yo tomaba Para dormir Ya te Bueno Ya te puedes imaginar Primero me sacó De las migrañas Y después Me sacó Del insomnio Al día de hoy Yo le puedo Asegurar Y garantizar A cualquiera Que yo no utilizo Absolutamente Ninguna medicina De receta verde En California Yo tengo Miles de pacientes Con migrañas Que la marihuana Medicinal Este se los ha eliminado O sea Tenías gente Con migrañas Ya no Bueno En la línea Que ibas Bernardo En la línea Que ibas Y por eso Usted decía Que el problema Es Es La falta De conocimiento De la gente Hoy Te puedo Te puedo decir Sin 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 ninguna duda Que hay un interés Muy 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 fuerte Ya la gente Está interesándose En el cannabis Te lo digo Porque De una u otra forma Pues yo Irremediablemente Siempre me van a relacionar Con mi hermano Como es lógico Son cerdas Exacto Y además Somos dos Nada más Mi único hermano De sangre Y Bernardo No tienes una idea De cómo me consultan A mí Y las personas Además de que Mi perfil es Canábico Lo pueden ver Lo pueden ver Yo tengo un perfil Totalmente Canábico ¿Cómo se llama para la gente? Álvaro Cerdas Aparece como Álvaro Cerdas Pero vos también Administraste una página No más presos por plantar Una página Que yo abrí Para el proceso pasado El proceso que ganamos Que les ganamos A estos señores De los Tribunales Se llama No más presos por plantar Lo que pasa es que Esa página La abrí exclusivamente Para el proceso Y después Le he dado Muy poco movimiento Pero en mi perfil personal En Álvaro Cerdas Ahí pueden encontrar Cualquier tipo De información Sobre cannabis Medicinal Yo no invito A nadie a fumar Yo no digo Que es malo Todo lo contrario Se está demostrando Fiacientemente Que el THC Es tan importante Como el CBD Así Así de importante Tan importante Como el CBD Sin embargo Pues ese Ese compuesto Bernardo Ese THC Es el que nos tiene En esta situación En la situación Que estamos Si No es el THC Es la falta El THC Ok Bueno Si Cierto Si Que cosa más compleja Verdad Pero Bueno Este conversatorio Este Va a tener que seguir No sé Este No no Cuando usted tenga gusto Bernardo Yo ya Aquí para todos Para todos Exactamente Y yo participo Cuando sea necesario Doctor Muchas gracias Bernardo Más bien agradecerte Que hayas venido Que hayas montado Acá tu programa Las puertas Están abiertas Y ahora más que nunca Y ahora más que nunca Porque yo Estoy más decidido Estoy más decidido A pelear Hombro a hombro Con mi hermano Porque Porque ya esto Ya pasó De castaño oscuro Aquí ya Ya nosotros Sentimos Unas malas 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 Voluntades Malas vibras Y ya esto Ya no Ya no tiene Ya no tiene Ya no tiene Regreso Ellos Ellos Estos señores Del frente Crearon Un ícono Aquí Ellos lo crearon Ahora no saben Cómo parar Y por eso Le están haciendo Lo que le están haciendo Porque ya Ya ellos no saben Cómo parar esto Pero ellos fueron Los que lo formaron No hay nada más simple Que la consistencia Correcto Y lo que es Y creer lo que sé Lo que sé es Y saber Cuál es el camino Don Mario Cerdas Es un precursor Gente y amigos Aquí presentes Y para los que van A escuchar Posteriormente el podcast Estamos Tratando de desaprender Un poco Lo que la sociedad Nos enseña Pero a la vez Aprender de otras cosas Que no nos contaron ¿Verdad? Porque Por ejemplo En Estados Unidos Hubo una campaña Dirigida por Hollywood Para que Como en los 30 ¿Verdad? Fue que hacían Esos cortos Donde se hablaba Tan mal del cannabis Donde se usaban Términos Despectivos Perdona Es que los prohibicionistas Siempre han contado Con el presupuesto Incluso trabajan Con el presupuesto Con los impuestos Que todos los costalicenses Pagamos Entonces ellos Ellos siempre han tenido Esa ventaja Que trabajan Con el dinero De Producto Con el presupuesto Con el presupuesto Que tienen del Estado Esa es la gran ventaja Y si a eso Le sumamos otras cositas El poder va montado En Estados Unidos Están apoyados Por grandes industrias Por ejemplo Este Número uno De las compañías tabacaleras Correcto La gente que utiliza marihuana Fuman mucho menos cigarros La industria del alcohol Y toma menos La gente que usa marihuana Toma mucho más bebidas Mucho menos bebidas alcohólicas Y las grandes farmacias La gente que utiliza marihuana Como medicina Se desprende de muchos medicamentos Entonces este También existe En una escala Mucho menor acá Las tabacaleras Quieren seguir Vendiendo tabaco Doctor La cervecería Quiere seguir Vendiendo Cerveza Y entonces Esta gente Está en contra de nosotros Ok Por puras ventas Y tan en contra de nosotros Y de nuestra salud Que la ex ministra de salud Fue despedida Porque ella no apoyaba El tabaco Porque ella no apoyaba Que el Estado De la jugada de la plata Entonces ¿De qué lado estamos? ¿Para qué encanto yo? Por favor Por favor Es tiempo de un poquito pensar Y pensar diferente Pensar con disonancia Hablar fuerte y claro Sobre cannabis Como lo hemos hecho hoy Están muy invitados A que escuchen este podcast Para los que se vienen Sintonizando Esto fue Yo creo que todo Por hoy Debemos tomarnos Un descanso Para vaporizar nuestras mentes Muy buenas tardes ¡Gracias!